Adriana Rivero, titular de la Secretaría de la Mujer en Zacatecas, aprovechó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para convocar a todos los sectores de la población a sumar esfuerzos en lo concerniente a procurar en todo momento los derechos humanos de las mujeres zacatecanas. En Zacatecas, el 88% de las mujeres se dedican a las tareas domésticas, mientras los hombres dedican solamente el 12% a estas tareas. Educación y alfabetización. Hoy en día, más niñas y adolescentes que terminan la educación básica y media superior. En Zacatecas, el nivel de escolaridad es de 7.7 en hombres y 8.03 en mujeres, lo cual ubica la entidad por debajo de la media nacional. Los municipios con menor promedio escolar para las mujeres son La Tolinga, El Pateo de Joaquín Amaro y El Salvador. En cambio, los municipios con mayor promedio son Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. La funcionalista tal destacó los esfuerzos que desde la presente administración se han puesto de manifiesto para poder lograr que la mujer zacatecana encuentre cada vez más oportunidades de desarrollo. Actualmente en México, las mujeres tienen un mayor control sobre su fecundidad y un mayor acceso a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, prevalecen altas tasas de embarazo en adolescentes. 74 nacimientos por cada mil adolescentes entre 15 y 19 años. Y hay que decirlo, en Zacatecas, Zacatecas ocupa el tercer lugar en embarazo adolescente, seguido de Chiapas y de Coahuila, registrando 108 nacimientos por cada mil adolescentes. Los municipios con mayor porcentaje en embarazo adolescente son Trancoso, Pánuco, Mazapil, Luznoya y Cañitas de Felipe Pescador. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, reportó para Canal 20, Juan Pablo Castro.